¡Vamos ahora! ¡Ahora sería conmigo! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito cielo, qué bonita luna Con esa carita no encuentro ninguno, con esa carita no encuentro ninguno Cajamarquinito, eres mi cielito, Cajamarquinito, eres mi cielito Quisiera abrazarte y darte un besito, quisiera abrazarte y darte un besito ¡Beso, eso! ¡Zampalina bonita, mire mi cielito, como quisiera darte, darte un besito ¡Eiter Escolar! ¡Vamos, Eiter! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito cielo, qué bonita luna! Con esa carita no encuentro ninguno, con esa carita no encuentro ninguno ¡Bonita! ¡Hermosa! Levanto la vista, veo a mi cielito Levanto la vista, veo a mi cielito Y si miro al frente, veo a mi amorcito Y si miro al frente, veo a mi amorcito ¡Ahí está! ¡Oye! Las estrellas y la luna, en la noche alumbrarán En el día, mi amorcito, con su amor me abrigarán Las estrellas y la luna, en la noche alumbrarán En el día, mi amorcito, con su amor me abrigarán ¡Vacino, vacino, 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 vacino! ¡Esa vueltita es otra, 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 vueltita! ¡Así! ¡Vamos, chicas! Las estrellas y la luna, en la noche alumbrarán En el día, mi amorcito, con su amor me abrigarán Las estrellas y la luna, en la noche alumbrarán En el día, mi amorcito, con su amor me abrigarán ¡Para que te quedes conmigo te voy a dar! Para que te quedes conmigo te voy a dar Cosas tan lindas que tiene el amor Y los secretos de mi corazón ¡Como! Quédate conmigo, conmigo, mi amor Que muchas cositas tú vas a aprender Venga a mi ladito que yo te daré A la media noche y al amanecer ¡Toma! Quédate conmigo, conmigo, mi amor Que muchas cositas tú vas a aprender Venga a mi ladito que yo te daré A la media noche y al amanecer Para que te quedes conmigo te voy a dar Para que te quedes conmigo te voy a dar Cosas tan lindas que tiene el amor Y los secretos de mi corazón Para que te quedes conmigo te voy a dar Para que te quedes conmigo te voy a dar Cosas tan lindas que tiene el amor Y los secretos de mi corazón Quédate conmigo, conmigo, mi amor Que muchas cositas tú vas a aprender Venga a mi ladito que yo te daré A la media noche y al amanecer ¡Toma! Quédate conmigo, conmigo, mi amor Que muchas cositas tú vas a aprender Venga a mi ladito que yo te daré A la media noche y al amanecer ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Que suene la palpita! ¡Que suene la palpita! ¡Que suene la palpita! ¡Flu de Bordeo! ¡Cristo Rey! ¡Flu de Bordeo! ¡Flu de Bordeo! ¡Flu de Bordeo! ¡Chicas, chicas! Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo ¿Quién es? A ver, chicas, todas a cantar, ¿ya? Boca abajo los hombres Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo ¿Quién es? Boca abajo los hombres No ¿Sí o no, chicas? ¡Jamás! ¡Siempre arriba no hay mujeres! Ahora, ahora mandamos las mujeres ¡Bienvenido a chorar! ¡Sos verbargas! Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo ¿Qué? ¡A ver, señorito, cántale, cántale! ¡Boca abajo los hombres! Ahora, ahora, que no dirás Ahora, ahora, que no hablarás Arrepentido, tú vivirás Y mi cariño no hallarás ¡Opa! Ahora, ahora, que no dirás Ahora, ahora, que no hablarás Arrepentido, tú vivirás Y mi cariño no hallarás ¡Ahora, ahora, ahora, que no hablarás! Ahora, 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 que no hablarás Ahora, ahora, que no hablarás Ahora, ahora, que no hablarás Arrepentido, tú vivirás Y mi cariño no hallarás Vamos a batiendo, vamos a batiendo Vamos a batiendo Esa ventecita es otra ventecita ¡Qué rico! Aquí, allá, la vida es un vacilón Aquí, allá, solterita siempre estaré Aquí, allá, la vida es un vacilón Aquí, allá, solterita siempre estaré Al que se va, que se vaya Y que no vuelva jamás Al que viene y se recibe Pero con sinceridad Al que se va, que se vaya Y que no vuelva jamás Al que viene y se recibe Pero con sinceridad Mira, 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 mira como baila Mira, 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 mira como baila Y que baile a las semillas ¡Ay, ay! Cercacito es, cercacito, cercacito Otro pasito, otro pasito ¡Sí! Está agilita, está agilita Ahora, pues ¡Ahora, pues! ¡Gosa! Dale ¡Dale! Mira como baila Mira como goza Mira como baila A Las semillas ¡Víjate! ¡Al ataque! ¡Ay, ay, ay! Gándale, 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 gándale